Bueno, estamos ante mi Ibanez TS9 Tube Screamer. Esta fue absolutamente modificada. Es lo que yo llamaría una Ultra Mod. Yo ya la había presentado anteriormente, pero bueno, me gustaba, ya que estuve investigando bastante sobre el circuito y trabajando en ella, mostrarles lo que había logrado. En principio, una de las diferencias con los modelos anteriores que hemos visto es en la incorporación de un nuevo Switch True I-Pass, lo que permite lograr un tono en forma limpia absolutamente normal de la guitarra, es decir, que pasa a través del circuito, y así logro el sonido real de la guitarra en el equipo. Cosa que no pasa con el pedal original, siempre me ha pasado que este pedal me resta un poco de tono, sobre todo en los graves. De esta manera, entonces, tengo los graves originales de la guitarra. Estoy con la guitarra, la Telecaster C.M. Luthiers, que la voy a usar para la prueba, que quizás el sonido de Startup se adapta un poco mejor a la turística, pero bueno, ahora decidí usar esta guitarra. Les voy a mostrar un poco entonces las modificaciones. Este botón, que es el original, es un botón que generalmente con el paso del tiempo se deteriora. Fue entonces cambiado por este que vemos acá. Vamos a accionarlo. Como ven, además de la modificación del switch, le incorporamos un LED de luminosidad. El LED de fábrica es un LED transparente de color rojo, que se ve realmente muy poco, sobre todo cuando vamos a tocar un escenario muy iluminado, o al aire libre de día, digamos. En este momento tengo la Tube Screamer, como ven originalmente, salvo el switch que les mostré. Como vimos en las fotos, la sección de cambio, la sección vieja de cambio, de estado limpio a distorsionado, en la plaqueta fue removida totalmente. Solamente dejamos la parte exclusivamente de la distorsión, ya que la otra parte no se usa y es innecesario tenerla incorporada en la plaqueta. Entonces fue eliminada. Este es el control de distorsión. Y como ven, acá debajo del club de cuarto, una llave, la que me da mayor sustain del original, sin perder el control de volumen, cosa que antes en las modificaciones anteriores no pasaba. Fíjense, el sustain. También nos da mayor calidad en los armónicos. Debemos recordar que yo en este momento estoy con un micrófono humbucker, es decir, que no tiene el brillo de un micrófono single coil, pero igualmente nos proporciona abundantes armónicos, la modificación, que vemos aquí, que aparte de danos sustain, nos da también entonces armónicos, más de los que los trae originalmente el pedal. Siempre igualmente el brillo es controlable desde el potenciómetro intermedio, que es el de tono. No, no, no. Sustained Sustained Y bueno, el control de brillo El control de tono es normal El control de volumen también Y ahora pasamos a la modificación Que ya anteriormente hemos mencionado Que es la distorsión asimétrica Que nos cambia el timbre absolutamente Y lo deja el pedal un poco con un sonido más viejo Un sonido, mejor dicho Más al estilo Hendrix Fuss Con el cual tenemos que bajar el volumen de salida Podemos usar tanto ahora las combinaciones Tanto el Sustained como la del Fuss Podemos usar toda la vez Podemos darle menos ganancia Podemos aumentar el nivel de distorsión La distorsión va a ser sucia Va a ser una distorsión más tipo Fuss Más vieja Acá pone el micrófono de brazo Lo dejando ahora en Single Coil Y vamos a detonarle El Sustained al máximo Como ven el pedal así tiene una cantidad de variantes importantísima Tenemos el LED alta luminosidad Tenemos el LED alta luminosidad Tenemos el True White Pass Y las dos llaves que cumplen funciones diferentes La llave del Gain Que está debajo del plug Acá la vemos Y la llave de configuración de diodos Que la estábamos probando ahora Y es el sonido más vintage En los diodos anteriores ya lo vimos Tenemos el pedal Cuando está sin batería Funciona de la hija bonita Y la llave de好不好 Y eso se rápida Es el llave importante Y eso también se acerca Que la llave